Y así, tras esperar pacientemente para aparecer de nuevo, nuestro heroico narrador retoma su importante rol Para recordarles que cuando nos dejé, toda la aldea estaba ocupada con los preparativos para... Oye, ¿por qué tantos adornos? ¡Pitupileris, cumplidos! ¡Pitupileris! ¿Os molesto? Intento narrar el final Y así... ¡Yeah! ¡Que se oiga! Mientras la música opaca sin contemplación es la narración ¡Pum! ¡Y Débiana, mi 9era familia! ¡Colera la mama! Baby, no be shy I see that spark flashing in your eye My heartbeat blast because I want it all So baby, come ready and beat my Oohlingla Take my hand, we'll know all night And stand me alone still like It feels so tall, I don't wanna start se va a pasar Oye Kaku, te traje un regalito Javi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!